¡Mimí! 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 ¡Palmón! ¡Mimí, disculpame! ¡No te preocupes, así está bien, Palmón! ¡Adiós y muchas gracias por todo! ¡Adiós, Mimí! ¡Muquenta y na yume no atono! ¡Nanimo na yononaka ja! Así o sea,愛 achieved,も me o muquen, sool y no al menos! ¡Ah, no! ¡Estoy Pero sin nadie! ¡Nanimo, te preocupes! ¡ Ah, ya! ¡Suscríbete y activa la campanita! Los niños durante las vacaciones de verano terminaron. Sin embargo, eso no quiere decir que la puerta permanece cerrada, ya que estas no son ni las primeras ni las últimas aventuras de los niños elegidos. Es probable que la puerta del Digimundo se vuelva a abrir, siempre y cuando los Digimon sean recordados. Justo en el momento que los desees, dentro de tu corazón encontrarás... Supongo que ya lo sabes.